¡Pertineros unidos son Cáceres! La prioridad durante la semana fue intentar recuperar a la gente que estaba tocada o lesionada. Evidentemente Mansur no puede ser, no va a poder viajar. Álvaro Frutos hizo un intento ayer y fue negativo, tampoco va a poder viajar. Se ha resentido, sigue teniendo su espalda muy cargada y no hay forma de que pueda participar. Y meterme un viaje de 8 o 9 horas para que no participe, no tiene sentido. Y va siendo jueves y viernes que puede estar tratado aquí ahora en Cáceres a nivel de fisioterapia y no viajará. Y bueno, Aña hoy ha intentado entrar un poco en la dinámica del equipo. El vendaje en los dedos de la mano derecha le impide tener sensibilidad con el balón. Y bueno, vamos a ver cómo se encuentra mañana. Desde luego, si tiene que jugar con los dedos vendados, no tiene mucho sentido. Si él se ve que puede aguantar el dolor quitándose el vendaje, vamos a ver mañana cómo nos encontramos. No sabemos exactamente si nos puede ayudar. Y eso ha sido un poco. Luego, el resto, pues hemos estado intentando trabajar con la ayuda de los dos juniors ante un equipo que la piedra filosofal de su esencia es la defensa. Es un equipo que viene de ganar 5 partidos seguidos. Ha crecido mucho respecto al equipo que nos encontramos aquí en la primera vuelta. Es un equipo joven, grande, atlético, muy agresivo atrás. Un poco hecho a imagen y semejanza de King. Donde tiene cuatro jugadores muy importantes por dentro. Maldunas, Borbiñón, Husky y aquí está jugando a Portales. Aquí no pudo jugar porque estaba lesionado. Con dos bases de mucho nivel, tanto Costa como Christian Díaz, que son muy importantes para el equipo porque a partir de su intensidad defensiva, en primera línea, agasta a los demás. David, que es un escolta muy anotador, que está haciendo ahora funciones de base porque Costa en los últimos partidos no ha podido jugar. Y que tiene mucha capacidad de anotar, de sumar. Pardinas y de la Fuente, que son dos, tres grandes activos. Bueno, un equipo que está en una muy buena dinámica de juego. Son capaces de llevarte a un ritmo de juego que te hace cometer errores. De pérdidas siempre te castigan con contraataques. Muy buen juego sin balón, de todos sus jugadores. Un partido muy complicado, que sobre todo va a ser un partido de mucha exigencia física. Y quizá en ese sentido nos coge en el peor momento porque tenemos menos jugadores para estar a ese posible nivel. ¿Preguntas, por favor? ¿Ganar 5 o el día el próximo objetivo no quiere ser un partido de los partidos en juego? Ojalá. Bueno, creo que... No, no. Ellos llegan en muy buen momento. Ganando en pistas complicadas, ante rivales complicados. Vienen de ganar en Oviedo, que es una cancha muy dura, y ganar con solvencia. Bueno, su filosofía de juego te hace que hoy por hoy, por nuestras circunstancias que estamos pasando, se nos haga un rival especialmente complicado, porque están jugando, están en muy buena dinámica, y te lleva a una exigencia física que hoy por hoy no sé hasta qué punto podremos aguantarnos. Si vamos, sobre todo si estamos con 8, si nos puede ayudar en alguna cosa, bueno, siempre será bienvenido, pero si vamos con 8 jugadores, pues vamos a estar con problemas. ¿Pero vais sin presión, dado los últimos resultados? Bueno, sí. La presión, José, que nos ponemos nosotros. Yo creo que es un equipo que ya hemos ganado en la primera vuelta. Sabemos que, si estamos a buen nivel, vamos a poder competir, y, bueno, ojalá nos salgan todas las cosas bien, que no tengamos, pues, ni problemas físicos, ni problemas de falta, que se unirían a las bajas que tenemos. Espero que sea así. Pero así todo, el equipo va con la ilusión de poder ganar en Huesca, porque ya lo hemos hecho en la primera parte, si bien el equipo de ellos ha mejorado, pero nosotros estamos en buen nivel. Entonces, estoy con la tranquilidad de que sé que sí podemos competir. Bueno, en realidad también pierdes un pase, pero tienes la opción de uno que tiene un tío que es bastante calzado. Bueno, evidentemente va a tener que asumir más responsabilidad, más minutos en juego. Ya sabemos cómo juega Guille, que son ciclos cortos de juego porque no puede aguantar mucho más tiempo en cancha por cómo entiende el balón flexión. Bueno, y luego habrá una cosa evidente, que habrá la situación, en muchas situaciones de juego, mis escoltas van a tener que asumir subir la bola y ayudar a dirigir a mis fases por las situaciones de dos contra uno que provocan en todo el campo, porque van a intentar que nuestros fases no suban la bola. Bueno, su equipo es un poco sucio, se queda el problema. La verdad es que Fran ya tiene que necesitar más de todo el mundo, ¿no? La aportación de todo el campo, de toda la gente, a ver si… Hoy sí, desde luego el Ben nos tiene que ayudar mucho en el partido de mañana, por lo que lo comentábamos. Jugamos buena parte de los partidos con dos pases en cancha, posiblemente esto sea imposible mañana, y la función de intentar ayudar en la dirección y de subir la bola para descargar a José de trabajo, le van a tener que asumir las escoltas. Espero que dé un pasito hacia adelante en ese sentido. Lo de Mansur no se está arreglando demasiado. Lo de Mansur, en un principio pensábamos que podía ser entre cuatro o seis semanas, van por cinco. Espero que cuando llegue la sexta tengamos las cosas claras, pero es una lesión importante, no es una lesión baladí que son cuatro semanas y se va a poner… Bueno, ahora es un proceso largo y veremos a ver cómo termina. Espero que lo mejor por nuestro bien y por el de él, pero es más una lesión fácil de llevar. Si se alargase más habría que cuidarlo. Si se alargase muchísimo más tendríamos que replantearnos cosas porque llevamos prácticamente mes y medio entrenando con Sergio Pérez de cuatro, todos los entrenamientos. No solo que juega de cuatro, sino que no juega en la situación que nos van a dar en cuenta el partido, etc. Salvo las situaciones en las que nos pueda ayudar Alberto Cano, el junior, que no es siempre. Por estudios, por doblar trabajo, por entrar en vacaciones en su casa, aunque el chaval ha venido y los padres han hecho un esfuerzo porque vine sin par de días. Pero bueno, todo se complica un poco más y sobre todo en el día a día se trabaja peor, cuando tienes que utilizar a jugadores en puestos que no son el suyo naturalmente. ¿No tiene que ver nada con solo la lesión de Aña? Bueno, también, ahora más. Ahora hemos estado entrenando con dos juniors. Edu Chacon ha estado, estamos diez. Diez contando a Edu. Y cuando no estaba Aña, diez contando a Edu y a Alberto. O sea que, bueno, a ellos personalmente les viene muy bien porque crecen como jugadores, pero evidentemente nuestro nivel más al mismo en el día a día. ¿Pero ha descampado que la lesión de Aña sea más grave? No, no, no. La lesión de Aña está descartada, que sea una fisura, entonces es un golpe, es un golpe fuerte, en la mano buena, en su mano derecha. Y eso, pues, en cuanto se pase, a lo mejor dentro de tres días estamos hablando de que si el partido en vez de mañana viernes fuera el lunes, pues a lo mejor el tío ya estaría. Pero ahora no va a estar a toque, no va a estar al cien por ciento de su posibilidad y eso lo descarto. Es que, igualmente, con todos los problemas que hay, se están dando al nivel total del equipo, ¿no? Yo creo que hemos pasado. Son lesiones que sí que me gustaría que todos tuviéramos claro, que no son lesiones por sobrecargas, roturas cipilares, porque no se haya llevado una programación o no. No son todos, son contusiones, son golpes, torceduras, nada. Estamos teniendo realmente la nariz de Víctor. Estamos teniendo realmente mala suerte. No amenazas. Mala suerte, sí. Gracias por ver el video